Hola amigos, es Jerónimo Ombun, espero que disfruten este video con mucho cariño. Esta tradición es la cara linda de Colombia, la cual celebramos de esta manera, el día de las velitas. Esta es la tradición donde encendemos las velitas. Esta es la tradición donde encendemos las velitas. Esta es la tradición donde encendemos las velitas. Así le damos la bienvenida a la navidad, hacemos natilla, comemos con buñuelos, celebramos en familia, decoramos toda nuestra casa con luces, con muchos colores. Mi hermosa Colombia es muy bonita. Espero que disfruten este video. ¡Gracias! Esperamos que les guste mucho este video, lo hacemos con muchísimo amor, que les llegue a sus corazones de verdad. Esta es una de tantas culturas hermosas que tiene Colombia, de tantas tradiciones. esperamos que todos se antojen y vengan a conocer este hermoso país que es Colombia. Esperamos que les encante este video. Un abrazo y un beso desde la distancia. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.